Recuerdo una ocasión saliendo del trabajo, venía caballo, mantuvo montado caballo, venía apenas como 12 años, cerca de la liga, encontré un título, tres soldados iban para allá y yo venía para la casa, no había buscado mis manos, caballo se estiró, corrió por poco, venía pensando en buena parte de hoy, son pequeñas escenas, no es nada, en comparación con las demás, las demás personas que vivían estos hechos dolorosos, ¿para qué sirve la memoria? Recordando los hechos dolorosos del pasado y para que esto, el objetivo primordial es que no se vuelva a repetir, muchos manejeron de los criterios, muchos cuándo se vieron osados, Sabemos que el pasado es triste, es doloroso, ¿saben qué es lo que dicen? Mejor olvidar el pasado, ¿para qué recordar? Aprender las heridas, no nos traerá un resultado. Pero tampoco nos traerá un resultado. Pero tampoco nos vamos a olvidar de lo que suceden los hechos. En el olvidar es como huir. Y la verdad es que los altos funcionarios, o hay estudiadores que se han prestado para escribir la historia, una historia definizada, no apegada a la realidad. ¿Se acuerdan los que tienen un poco más años? En la primaria, por ejemplo, nos relataban, nos daban una historia, una narrativa, sin análisis. La historia nos ayuda a analizar los hechos del pasado. Hay tres momentos importantes, elementos importantes de la historia. El pasado, el pasado, el presente y el futuro. No podemos. De acuerdo a los asuntos de eso, no a esto. Que desconoce el pasado, está condenado a repetir.